Esta es Radio Tribuna La radio de todos Transmitiendo directamente desde Nueva York, Estados Unidos www.tribunaabierta.info Señoras y señores, ahora vamos a conversar con la licenciada María Esther Flores de Antola Ella es coordinadora de sonidos de la tierra... A ver cómo me escribieron aquí, me pusieron... De la tierra, dice, de la Facultad de Ciencias Aplicadas de la Universidad Nacional de Pilar Digo bien, de sonidos de la tierra de la Facultad de Ciencias Aplicadas de la Universidad Nacional de Pilar Muy buenas tardes, licenciada María Esther Flores de Antola Muy bienvenida a Radio Tribuna, a Paraguay, ventanas abiertas al mundo Buenas tardes, Francisca, y a los oyentes de Radio Tribuna Un cordial saludo desde Pilar y muchísimas gracias por el espacio Qué gusto y qué satisfacción conversar con ustedes en esta jornada Aquí desde ustedes de tan lejos, yo aquí sentadita en la costa este de los Estados Unidos Ya acá está llegando el otoño, ustedes están recibiendo la primavera De aquí a poquito van a haber cambios de horario y ahí se complica un poco la cosa Pero estamos todos muy contentos de compartir con ustedes otro programa más De Paraguay, ventanas abiertas al mundo Háblenos de sonidos de la tierra Está muy bien, voy a hablar del trabajo que venimos realizando en forma coordinada Entre sonidos de la tierra y la Facultad de Ciencias Aplicadas de la Universidad Nacional de Pilar Dentro de su programa de extensión universitaria Quiero explicar un poquito qué es sonidos de la tierra Sonidos de la tierra es el innovador programa de emprendedurismo social Que mediante la música y el desarrollo comunitario busca cultivar buenas prácticas Ciudadanas, capital humano y capital social Gracias al convenio firmado en el año 2007 Entre sonidos de la tierra Cuyo fundador es el maestro Luis Aram Y la Facultad de Ciencias Aplicadas de la Universidad de Pilar Que abrió sus puertas y este programa está inserto dentro de la extensión universitaria Desde este momento se viene realizando un trabajo coordinado y sostenido A través de esto se les ofrece un espacio Tanto a niños, jóvenes y adultos Ya sean de la comunidad y los alrededores Porque tenemos alumnos de Pilar y de los alrededores Este espacio, en este espacio Ellos pueden canalizar sus cualidades artísticas Y de esta manera también se ocupa el tiempo libre Tanto del niño como del adolescente Y de esta forma se les ayuda a desviarlos de los vicios Además ellos aprenden a trabajar en equipo En un ambiente de respeto, de solidaridad y de integración A través de este espacio Tanto los niños como los jóvenes No solamente aprenden a ejecutar un instrumento Sino también a través de la música Generan conciencia ambiental Ellos se dedican a cuidar su medio ambiente Dando charlas en escuelas Realizando mingas Sobre todo a orillas de arroyos o ríos Donde se acostumbra a tirar ya sea plásticos O otro tipo de residuos Generalmente esto solemos hacer Con el Instituto de Ciencias Ambientales O también con Pilar Sustentable Y Fundación para la Tierra Que son dos ONG que se dedican Al cuidado del medio ambiente Gracias a este convenio De Sonidos de la Tierra Con la Facultad Pilar pudo contar Con su primera orquesta de cámara Esto sucedió en el año 2007 En que la Fundación PERI De los Estados Unidos Y Sonidos de la Tierra Obsequiaron A esta comunidad Los instrumentos Para la formación De la orquesta de cámara Esto dio posibilidad A muchísimos niños Y a muchísimos jóvenes De poder integrar Una orquesta Primero se empezaron Con los trabajos En forma individual Más tarde grupal Y cuando ya estuvieron Afianzados Se insertaron En la orquesta de cámara Más tarde Con el paso De los años Se fueron implementando Otros instrumentos Como los instrumentos De viento Y los instrumentos De percusión Y de esta forma Se convirtió En orquesta sinfónica Fueron muchas Las satisfacciones Que hemos tenido Con nuestros chicos En sus presentaciones Tanto a nivel local A nivel regional A nivel nacional Como internacional También A nivel local Suelen colaborar Ya sean Festivales Solidarios Y nos dieron Muchísimas Muchísimas satisfacciones Aquellos niños Que en un principio Se iniciaron En la parte musical Con nosotros A quienes hemos visto Crecer Convertirse en adolescentes Y luego Emprender su propio vuelo Y convertirse En profesionales Ya sea Para satisfacción Propia Para sus Para sus familiares Como también De toda la comunidad Pero que interesante Qué interesante Licenciada Todo lo que nos está Comentando Aquí la audiencia Está comenzando A manifestarse También Y dice Qué gusto Da escuchar Los adelantos Y progresos Que se viven De verdad Y no De palabra Nomás En esa zona De nuestro país Dicen Paraguayos Que están residiendo En la zona De Washington Otros paraguayos Que están En North Carolina En Carolina del Norte Dicen Un fuerte aplauso Para toda esa gente Hermosa Que está trabajando Por el bienestar De la juventud Paraguaya Que tanto necesita De apoyo Y que son en verdad No el futuro Sino que ya son El presente Los jóvenes Son las fuerzas Vivas De un país Así es que La gente se está manifestando Está escuchando el programa Desde España También dicen Que viva el Paraguay Que muera la corrupción Y que las universidades Se multipliquen Y que las cárceles Sean cerradas A eso viene Desde España Desde la Argentina Dicen Que viva la República Del Paraguay Que viva La Virgen de Caacupé Que viva nuestro Dios Y que siga bendiciendo Nuestra tierra guaraní Que tanto necesita Por sus niños Sus ancianos Y sus jóvenes Esto viene Desde la Argentina Así sucesivamente Vamos recibiendo Muchos saludos De compatriotas Alrededor del mundo Bueno Pero sigo Con la Habíamos hablado De la parte De la orquesta Con los niños Con los jóvenes Este Y Hace alrededor De tres años La facultad Creó Un espacio Dentro También Dentro De su programa De extensión Universitaria Esta vez Con el curso De musicoterapia Para adultos Mayores Y personas Jubiladas Generalmente Llegando A la edad Adulta En muchos De los casos A los adultos Se les hace A un lado En sus propios Hogares Muchos Entran En estados Depresivos Entonces Este Espacio Les da La oportunidad De que también Puedan Canalizar Sus cualidades Artísticas Además De servirle De contención Especialmente En este Tiempo De pandemia Sirvió De soporte Anímico A todo Este grupo Y tuvimos Este Experiencias Muy Importantes Con ellos El grupo De adultos Que está Que está En el curso De musicoterapia La mayoría De ellos Tienen Historias Muy dolorosas Ya sea De enfermedad Y de De muchas Otras cosas En esta Parte De cuando Nosotros Empezamos Hicimos Este Que la Primera Presentación Del coro De adultos Sea Sea Con la Orquesta Y presentamos Hace Tres Años Justo En la Fiesta Patronal De Pilar Que es El 12 De octubre Y el 11 Se acostumbra A hacer La serenata A la Virgen Del Pilar Al término De la Misa En la Iglesia Se presentó La orquesta Con el coro De adultos Y esto Les motivó Pero De sobre De manera Es Impresionante La 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 Reacción Lo que Esto Produjo En cada Una De las Personas La Unión De La Vitalidad Que les Brindaban Los Chicos Era Impresionante Para ellos En Cuando Empezó La pandemia Porque Generalmente Solíamos Hacer Este Presentaciones Ya sea De la Orquesta Sola Y al Final Terminábamos Con el Coro De adultos Esto Con la Pandemia Terminó Nosotros Al empezar El año 2020 Teníamos Muchísimos Proyectos Tanto Con la Orquesta Como con Los adultos Y uno De ellos Era La Invitación Que habíamos Recibido Para El Encuentro Internacional De Orquestas Juveniles Que se Realizaría Ese Año Del 2019 En El Mes De Octubre En Buenos Aires Argentina La Presentación Sería En La Facultad De Derecho En El Salón Auditorio De La Universidad De Buenos Aires Con El Coro De Adultos Y Al Día Siguiente La Orquesta Participaría Con Dos Mil Jóvenes De Diferentes Localidades De Argentina Y Países Extranjeros En Un Megaconcierto Que sería Organizado En El Luna Par Así Que Arrancamos El 2019 Con Muchísimo Entusiasmo Realizando Actividades A Los Ocho Días Después De Haber Empezado Las Clases Se Vino La Pandemia Y Juntos Pasamos Por Momentos De Incertidumbre De Encierro Momentos En Que Los Auditorios Quedaron Vacíos Y La Calidez Del Público Se Resintió Ellos Estaban Acostumbrados A Ensayar Porque Lo Máximo Era Poder Presentarse En Un Concierto Esto Se Resintió La Pandemia Nos Obligó A Distanciarnos Y También A Encontrar Nuevas Maneras De Compartir El Arte Y La Música Y Así Nos Nos Reinventamos Y Nos Fuimos Buscando La Forma En Poder Mantener Licenciada La Escucho Parece Que Nos Estamos Desconectando A Nuestros Chicos Tanto Los Jóvenes De La Orquera Si Estamos Teniendo Pequeñas Dificultades Con La Comunicación Licenciada A Ver Si A Ver Si Si Ahora Le Escucho Licenciada Ahora Le Escucho Bueno Cerrando Y Haciendo Un Círculo Ya De Toda Su Exposición Acá La Gente Dice Que Maravilla Les Felicito Les Felicitamos A La Licenciada María Esther Flores Muy Interesante Todo lo Que Está Diciendo Dicen Desde También La Argentina Ahora Redoneando Toda Esa Idea Esa Situaciones Encantadoras Que Nos Estaba Contando Porque Los Jóvenes Con Arpas Con Guitarras Con Música Terapia Eso Es Extraordinario Y La Audiencia Está Pero Totalmente Festejando Todas Estas Informaciones Así Es Ahora Que Pasó La Pandemia Volvimos A Tener Nuestras Clases En Grupos Burbuja Y Pensamos Cerrar El Año Con Un Nuevo Video Están Súper Motivados Todos Estamos Muy Entusiasmados Y Con Muchas Ganas De Salir Adelante Y De Producir Un Nuevo Video Tanto Para La Comunidad Qué Interesante Hola Sí Adelante Adelante Le escucho No No Solamente Eso Quería Quería Decir Licenciada Le agradecemos Muchísimo Su Participación Muy Interesante Muy Clarito Como El Agua Como Dice Acá Doña Pilar Justamente Desde Encarnación Dice Estoy Escuchando Estoy Maravillada Que Viva En Bucú Dicen Muchas Gracias Para Toda La Audiencia Así Es Que Licenciada Le damos A usted Un Fuerte Abrazo Aquí En Radio Tribuna Desde Paraguay Ventanas Abiertas Al Mundo También Muchísimas Gracias Y Vamos A Seguir En Contacto Licenciada Está Muy Bien Muchísimas Gracias Por El Espacio Un Abrazo Muy Fuerte Desde Pilar Muchas Gracias Otro Para Usted Y Para Todos Los Hermanos Pilarenses Muchas Gracias Qué Lindo Qué Gusto Qué Interesante Música Terapia Con Los Adultos Mayores Los Jóvenes Con Sus Guitarras Arpas Sonidos De La Tierra Con El Apoyo De La Facultad De Ciencias Aplicadas De La Universidad Nacional De Pilar Qué Gusto Así Hablábamos Con La Licenciada María Esther Flores Antola Música 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 Esta es Radio Tribuna Radio Tribuna La Radio De Todos Transmitiendo Directamente Desde Nueva York Estados Unidos www Tribuna Abierta Punto Info Música Música